Y nuestro compañero Pedro Levy, con más información. Así es, los saludamos a él. Buen día, Pedro. Pedro, buen día, buen jueves. Fonte, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Día frío en nuestra ciudad. Pero sin embargo, está este plan de lucha a nivel provincial por parte de los docentes, con medidas de fuerzas la semana pasada, también las que se están desarrollando en este día. Un signo de interrogación. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Estamos aquí primero con Martín Lucero, que nos va a brindar un detalle. Bueno, Martín, ¿qué análisis hacen de esta medida? Bueno, la medida ha sido exitosa, tiene un alto catamiento en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Sinceramente, hay un malestar muy, pero muy grande de la docencia en nuestra provincia. Respecto del bono de 3.000 pesos, se han escuchado palabras en las asambleas, tales como destrato, falta de respeto, desconocimiento de la realidad. La gente prácticamente expresa lo que todos sabemos. Hoy, con 3.000 pesos, no podés hacer las compras de un hogar de familia tipo durante dos o tres días. Después de ocho meses de salarios congelados, lo que se esperaba era otro tipo de respuesta de parte del gobierno, y no el cierre unilateral de la paritaria salarial. ¿El gobierno está en esa postura, digo, solamente los 3.000 pesos? ¿No hay manera de mejorar esta oferta? ¿Cuando ustedes van a la mesa, ¿con qué se encuentran? No, el gobierno, la postura del gobierno es no hacer ofertas paritarias. En realidad, los 3.000 pesos no son una propuesta salarial, sino que son una disposición unilateral del gobierno con carácter de emergencia, según lo que ellos han expresado. O sea, lo que nosotros entendemos, la postura del gobierno, es no hacer propuestas salariales. O sea, de hecho, el hecho de que se haga por decreto y se haga por fuera de la paritaria, es una ratificación de hecho. El gobierno no hace propuestas salariales, no mejora el salario, sino que lo que ha decidido es entregar bonos de manera unilateral, e incluso por única vez. O sea, que vos ni siquiera tenés garantizada esa suma durante los meses subsiguientes. ¿Cómo puede seguir esto, el panorama que se está viviendo? El panorama es muy incierto. Lo que sí es seguro es que las medidas van a continuar. O sea, la semana que viene a volver a haber medidas de fuerza. En este caso, virtuales, porque obviamente las escuelas están cerradas, pero el conflicto va a seguir, va a seguir la semana que viene, va a seguir la otra, y va a seguir hasta tanto haya una propuesta salarial de parte del gobierno. Es inaceptable que la paritaria en la provincia de Santa Fe esté cerrada, y seguramente, si no hay un cambio rotundo de cabeza del gobierno de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Educación, el conflicto se va a profundizar. Sonia, para hacer una comparación, ¿qué sucede, por ejemplo, en otras provincias de la Argentina? En la mayoría de las provincias ha habido aumento, a pesar de que el gobierno quiere negar esto, pero ha habido paritaria y ha habido aumento en marzo, y en algunos casos se está rediscutiendo ahora julio-agosto, y en otros directamente estaba pautado un primer tramo y un segundo tramo. La verdad que lo que argumenta el gobierno para nosotros no es algo que tiene que ver con la realidad que está pasando, de hecho, los salarios de Santa Fe, que estaban entre los tres primeros del país, ahora han bajado notablemente, porque ha habido provincias que en el 2020 tuvieron paritarias, en el caso nuestro no. Hay que recordar que nosotros la última paritaria salarial que tuvimos es en febrero del 2019, marzo del 2019. En este año, en el 2020, los docentes no hemos tenido recomposición salarial ni en febrero ni en marzo, no hemos tenido paritaria salarial, y las dos veces que hubo paritaria se levantó de forma unilateral. La primera, en marzo, una semana antes que se dictara, unos días antes, perdón, tres días o cuatro días antes que se sacara el decreto de cuarentena, y ahora con el bono, que también, como Martín decía, el bono es una cuestión, una medida unilateral de parte del gobierno, pero no es un debate en el marco de la paritaria. Es decir, por dos oportunidades en lo que va del año, el gobierno de forma unilateral incumple una ley que fue votada por la legislatura de la provincia que debería cumplir como es la ley de paritaria. Después, en ese marco, uno podrá discutir el porcentaje, la cláusula gatillo, si está de acuerdo o no, podrá aceptar o rechazar. Ahora, hay un marco paritario. Acá no, acá hay una práctica que tiene que ver con una forma unilateral de plantear esto en un contexto complejo para los docentes, en tanto que no han tenido ninguna recomposición salarial, y además que están pagando de su bolsillo la conexión, la computadora, la sobrecarga laboral, en muchos casos también los materiales para los alumnos. Sonia, la última, con respecto a cómo va a ser la semana pasada, la semana que viene, perdón, en el marco de este plan de lucha, ¿cuándo se define? Bueno, nosotros mañana tenemos plenario de comisión directiva y secretarios generales para analizar la evaluación de estas dos semanas y la continuidad del plan de lucha, que luego va a ser votado por los docentes y van a ser planteadas las distintas mociones. Nosotros creemos que tiene que haber continuidad del plan de acción, creemos que es necesario seguir planteando nuestro reclamo y exigiendo al gobierno en paritarias, aumento salarial para activos y jubilados, resolución de la situación de los reemplazantes y los concursos pendientes. Muchas gracias. Vamos, señales a Martín Lucero, por esta medida que se está realizando en estos momentos en toda la provincia de Santa Fe, obviamente de manera virtual este plan de lucha, dos días la semana pasada, dos días esta semana y seguramente se va a definir en las próximas horas cómo será para la próxima. Bien, estaremos atentos entonces para ver de qué manera se desarrollará para la próxima oportunidad, como bien dijiste, Pedro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, uno de los conflictos salariales por estos días que atañía a los docentes y otro ahora que encontró medianamente su solución. Sí, de muy rápida, ¿no? Sí, 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 por lo menos de acá a algunos días, porque sabemos que es un problema que va a seguir apareciendo y surgiendo en el día a día.